El día de hoy nos encontramos con el indicador de miedo y codicia de BTC en neutral, habiendo superado ya los 50 puntos con una pequeña subida a los 21.000 dólares. La cosa ha sido la profundidad de la noticia y de la subida de más de un 25% desde la parte de abajo. Con esto, muchos inversores y gente de Twitter, YouTube, etc., habrían entrado en un fomo supremo diciendo que habríamos tocado todo suelo, de que ya solamente era para subir para arriba, y vamos a ir viendo objetivamente con datos cómo se va a estar comportando el movimiento. Desde luego, al haber entrado en un rango superior, hay que pensar en ser positivos. Antes de comenzar con el vídeo, como siempre, vamos con las liquidaciones de BTC. En este caso, volvemos al gráfico de 7 días, donde se estarían barajando las liquidaciones de los últimos 7 días creadas que, para quien no lo sepa, ha sido totalmente hacia arriba, así que vamos a ir comprobando cómo se estarían moviendo. ¿Y qué es lo más característico que estaríamos teniendo el día de hoy? Pues lo que estaríamos teniendo es unas liquidaciones de aproximadamente 10 billones por la parte de arriba, en la zona de los 21.500, lo que sería la zona de los máximos, y luego ya empezarían todos a dividirse hacia la zona baja. Como estamos viendo, una zona de los 19.000, 18.800 aproximadamente, tendría unos pocos, y donde se estarían concentrando muchísimas liquidaciones sería en esta zona de los 17.000, o todo lo que fuese antes del movimiento. ¿Cuál es el problema? Todas estas liquidaciones que hay aquí, estas liquidaciones de los 17.000 dólares, si llegamos a tomarlas, si llegamos a bajar tan abajo, todo el movimiento se hubiese quedado en nada, porque volveríamos a salir del rango, y con ello no sería más que un rechazo para provocar bajadas mucho más fuertes. Ahora sí, lo que hay que barajar es que tiene que haber algún tipo de retroceso, pueden limpiar la zona de los máximos, la zona de los 21.500, para luego ya empezar a hacer algún retroceso, pero lo que no puede ser es que nos encontremos con esto que veis justo en pantalla, una discrepancia entre largos y cortos, que como se ve, se habrían acumulado muchísimo durante los anteriores días, en comparación a los cortos, de más de 17 billones de dólares, de discrepanza. Quiero decir, actualmente hay tantísimos largos creados en estos momentos que tienes para liquidar toda la bajada y seguir comiendo de todos los largos hasta lo más abajo de todo. Con esto no estoy diciendo que va a pegar una mega bajada o que vaya a destruir el precio, pero sí que es verdad que una discrepancia tan alta empieza a hacer que los grandes inversores, market makers, etc., piensen que es mucho más atractivo la idea de hacer un pequeño retroceso, liquidar a muchas personas y así poder seguir completando órdenes de compra. Y ahora os quiero poner un gráfico de nuestro compañero Avetrader, seguidla en Twitter, el cual ha comentado una cosa bastante importante y es que nosotros lo que tenemos que hacer para llegar al top o a la parte más alta de este movimiento alcista es que las liquidaciones o el contexto se barajen igual hacia los dos lados. Desde el lado de largos, desde el lado de cortos, tengamos más o menos lo mismo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? En un lado tenemos, aquí a la izquierda, las liquidaciones de cortos y en el otro lado tendríamos las liquidaciones de largo, ¿vale? Hasta aquí y aquí. Lo veis perfectamente. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Y es que en la subida y en la bajada de FTX habríamos tenido que las liquidaciones de largos no eran más que un décimo de lo que habría pasado con las liquidaciones de cortos. ¿Qué quiere decir esto? Donde nos encontramos estaría habiendo 10 veces más liquidaciones de cortos que liquidaciones de largos. Y aparte de ello, y aparte de ello e importante, las liquidaciones de largos, incluido con la caída de FTX, no habrían superado las máximas que tendríamos de anteriores veces. Como estáis viendo en pantalla, aquí nos estaremos hablando ya de junio, julio, etc. Y aquí ya la zona de enero o este últimos meses que hemos tenido. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Las liquidaciones, mientras caíamos a lo largo del año, habrían provocado muchas más liquidaciones de largos que habiendo sacado a todo el populacho, como se podría decir, a los retails, con mucha más intensidad que en estos últimos meses. Pero por el otro lado, y al contrario, tenemos el lado de los cortos, que como veis a continuación, sería la mayor liquidación de cortos visto en los últimos años. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras sigamos teniendo tales exageraciones en liquidaciones de cortos, el mercado va a seguir subiendo porque es lo que interesa, al igual que interesaba en anteriores veces cuando nos encontramos en los 69.000, liquidar a largos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hasta que no tengamos equilibradas las liquidaciones, hasta que no sean más o menos parejas o tengan una proporción normal, el precio va a seguir yendo hacia el camino de menor resistencia o hacia el camino donde más dinero fácil hay. El dinero fácil, en este momento, serían las liquidaciones de la gente sobreapalancada. Y como estamos viendo en estos momentos, salvo un pequeño retroceso por esa discrepancia de largos que hemos visto en High Block, el camino de menor resistencia actualmente sería para arriba, sacando a todos los cortos que actualmente estarían sufriendo con sus posiciones abiertas. Antes de seguir con una comparativa que os quería traer por el canal, recordad, mañana lunes es fiesta en Estados Unidos, por lo cual probablemente haya poco movimiento por parte de la Bolsa y de futuros, aunque ya sabéis que BTC subió el sábado, ya puede volver a quitarse de esa correlación que estaremos viendo otras veces y empezar a moverse como le apeteciera. Pero tener en cuenta esto, el miércoles sí va a ser un día movido. Tenemos a Europa con su CPI y a Estados Unidos con su PPI, que si no lo sabéis, bastante importante ver cómo se estarían moviendo los costes de producción de los americanos. Y con ello, claramente, barajando cómo se estaría moviendo la inflación y cómo tiene que actuar la FED en la siguiente subida de tipos de interés el 1 de febrero. Ahora sí que sí, os quiero poner una comparación para que la gente empiece a entenderlo. Lo que veis aquí es cómo se comporta la psicología del trading, la psicología de cómo se estaría moviendo, bueno, todos los mercados sin ningún tipo de duda entre ellos. Y yo creo que este gráfico lo habéis visto bastante en todos lados. Y es que siempre se empieza con una burbuja, acaba pinchándose y la gente acaba saliéndose de la misma manera para luego volver a comentarla de la misma manera. Siempre pasa todo, es un ciclo que se repite en el que pasamos desde la absoluta euforia hasta el absoluto miedo. Y yo quiero que, con este gráfico aquí, puesto en TradingView, lo comparemos a cómo se estaría comportando BTC en estos momentos. Y para toda gente que en estos momentos tiene un FOMO terrible, piense cómo funcionan estos ciclos del mercado y cómo nos quedan diferentes etapas aún. Claramente, lo más grande ya ha pasado. ¿Por qué? Bueno, simplemente comparar los gráficos. Hemos tenido ya toda nuestra bajada en la que la gente ya habría entrado en pánico y capitulación. La capitulación la podemos saber fácilmente con cómo caía Three Arrows Capital, caía Luna, caían diferentes entidades que claramente ya sería la absoluta capitulación de todo el mercado cripto. FTX ya solamente era la quinda que colmaba el pastel. ¿Pero dónde nos encontramos en estos momentos? Simplemente en lo que se llamaría el anger o la frustración de la última bajada que rompía los mínimos. ¿Y qué es lo que se llega a ver incluso los ciclos de mercado? Que después de ello es tan fácil subir el precio que vuelva a subir sin ningún tipo de problema. ¿Pero qué es lo que caracteriza la parte baja del ciclo de cualquier mercado? Y esto es a lo que quiero llegar con todo lo que estamos hablando ahora. La parte baja de todo ciclo de mercado se caracteriza porque se tira muchísimo tiempo lateralizando. Se tira mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque estemos teniendo rebotes en estos momentos no son más que rebotes como se puede llegar a ver en la imagen que también lo barajan para luego volver a seguir cayendo. No para hacer nuevos mínimos no para hacer nuevos máximos para seguir cayendo y mantenernos laterales. ¿Por qué? Porque aquí se baraja unas zonas de lateralización fáciles de años. Como podemos ver anteriores halvings de BTC anteriores movimientos de BTC habrían pasado por exactamente lo mismo. Y es que nosotros hemos tenido la absoluta euforia caídas y luego ya una subida bastante fuerte para tirarse lateralizando un año y pico largo. Estaremos en las mismas. Sí, ha tenido una muy buena subida como se vio en el 2017 y a todo el mundo le gustó en el mercado y se vieron esta preciosa subida de un 200%. ¿Pero qué pasó posteriormente después? Que un poco más y se hacen nuevos mínimos. Y no solo eso sino desde que estamos viendo los máximos hasta que de verdad empezó el bullrun habría pasado un año y medio. ¿Con esto qué quiero decir? No os enamoréis de un movimiento del 25%. Claramente puede conllevar a un movimiento mucho más alto. Posiblemente imaginaros a un 150 o un 200 y coge y te suba hasta los 35.000. Perfecto. Ya si eres súper alcista me parece genial. Pero eso no quita que para que veamos un movimiento a nuevos máximos para que veamos un movimiento caracterizado como Dios manda un buen movimiento hacia la parte alta lo que vamos a necesitar es mucho tiempo. Porque hay una cosa que decía Wyckoff la persona de la que he estudiado y la que llevamos la metodología aquí en el canal y es que él tenía en cuenta una cosa muy importante y es que toda causa tiene un efecto y cuanto más grande es la causa más grande es el efecto. ¿Qué quiere decir esto? Una causa es el tiempo y el rango que ocupa un rango nunca mejor dicho valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más tiempo estemos creando una causa cuanto más tiempo estemos lateralizando en la misma zona cuanto más tiempo ocupe el movimiento será mucho más grande. ¿Por qué? Porque todo lo que han acumulado en esa zona o distribuido se verá reflejado en el posterior movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos aquí como estamos viendo justo en pantalla con BTC lo que tenemos es una causa que habría durado unos cuantos meses. Una causa de unos cuantos meses. ¿Cómo pretendemos? ¿Cómo pretendemos que una causa un rango que ha durado desde que topó aquí hasta nos encontramos ahora 210 días tenga el mismo efecto que otra causa que habríamos tenido en anteriores ocasiones que habría literalmente llegado hasta los 700 días? Aproximadamente dos años. Obviamente no se les puede pedir el mismo efecto. Ahí está la gracia. Si nosotros queremos ver máximos si nosotros queremos ver movimientos alcistas queremos ver nuevos máximos lo que vamos a necesitar es aburrirnos en este mercado. Aquí solamente va a quedar la gente que acabe confiando y lo que va a quedar es gente que aguante el proceso acumulativo que va a durar toda la causa va a durar todos sus momentos probablemente dos años sin ningún tipo de problema hasta finales de 2024 si es necesario para ya por fin empezar con un efecto que valga la pena todo el tiempo de espera. Con esto simplemente gente no os emocionéis con el movimiento con dos o tres meses de causa no vamos a tener un efecto que nos lleva a máximos sería casi imposible y pasaría algo muy raro en el mercado por lo menos desde mi punto de vista espero que os haya gustado el vídeo no os emocionéis sí que sí aprovechar el movimiento y operarlo porque claramente puedo subir un poco más hasta que se equilibren las liquidaciones entre cortos y largos y como siempre nos vemos en la próxima hasta luego y 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 Gracias por ver el video.